¡Suscríbete al canal! En la descripción dejo mi dirección de Facebook de la página de Memesmic y dejo mi Facebook personal y el Twitter Allí ustedes pueden comunicarse conmigo Y me van a dejar dos requisitos fundamentales que es el link de descarga y el cover Tan sencillo como eso Como por ejemplo, aquí tenemos este pan, Jorge Requena que me escribe a la página Hola Daniel, ¿será que puedes apoyarme subiendo este set a tu canal de YouTube? Gracias, sencillito como eso Este pana tiene 20 puntos Aquí me deja el link de descarga en MP3 y me deja su cover Yo te garantizo que no va a pasar 48 horas que te envíste en mi canal de YouTube Siempre y cuando sea de esta manera Porque a veces me envían link de YouTube, no me mandan el cover Y bueno, entonces a los dos días me preguntan que qué pasó, que por qué no subes el video O sea, las cosas se trabajan de una manera Y esta es la manera adecuada como este pan, Jorge Requena Me envías el link de descarga y el cover, así de sencillo Aprovecho también, recuerda apoyarme en mi página de Facebook Memesmic, dándole me gusta, like, siguiéndome por ahí En YouTube, bueno, ya tú sabes cómo es Suscríbete, dale a la campanita Siempre deja tu valioso comentario que siempre los leo Siempre respondo Siempre estoy pendiente de eso Quiero agradecerles a todos por el apoyo Ya que ayer llegamos a 30.000 seguidores Bueno, ya hoy somos 3.300 suscriptores Tremendo No me queda más que despedirme Y bueno, mis panas Seguimos trabajando, seguimos subiendo Mixer Con la mejor actitud, motivado Full activado Pero ya saben Link de descarga y su cover Así de sencillo Estamos hablando